¿Qué es la Academia Trite? ¿Qué es la Academia Trite? Para que Ita siga teniendo su lugar, para que se sientan todos más cómodos. Así que bueno, logro personal enorme, muy agradecido a la gente que apoya y que pone muy buena onda para que esto salga adelante, para que esto funcione bien. Así que bueno, nada, los espero, los invito. Todos los amigos que quieran pasar por acá y compartir un ratito de entrenamiento, patear un ratito, simplemente conocer o charlar, bienvenidos, porque esto es más allá de cualquier línea, de cualquier profesor, de cualquier maestro. Esto es taekwondo, que es lo que nos une. Y bueno, a mi casa invito a todos las personas que son amigas. Así que gracias por estar y bueno, bienvenidos.